¿Qué vas a hacer? Cuando llegue la noche y que el silencio se empodere de ti Tal vez querrás recordarme un poquito Y pensarás cuando te entregaste a mí No hubo testigos en nuestros corazones Solo dos cuerpos que se hicieron sentir A fuego lento se consume el deseo A fuego lento se consume el amor No hay diferencias, todo fue perfecto Y nuestro idioma solo fue el amor Lo que fue entre tú y yo no tiene explicación Música No hubo testigos en nuestros corazones Solo dos cuerpos que se hicieron sentir A fuego lento se consume el deseo A fuego lento se consume el amor No hay diferencias, todo fue perfecto Y nuestro idioma solo fue el amor Lo que fue entre tú y yo no tiene explicación Lo que fue entre tú y yo no tiene explicación Lo que fue entre tú y yo no tiene explicación